Hoy en el canal cómo se hace vamos a preparar un jabón casero para la piel aquí os pongo los ingredientes tanto de los ácidos grasos como el alcalí que vamos a necesitar aquí tenemos los ingredientes como vemos aquí tengo un oleato que he preparado previamente para hacer este jabón y este es el que nos va a dar estas excelentes propiedades para la piel después os pongo un enlace de cómo prepararlo usaremos también aceite de coco sosa cáustica un poco de sal y agua si es de lluvia pues mejor que sea neutra y por supuesto un termómetro ya que vamos a mirar las temperaturas aquí os pongo el enlace de cómo preparar este oleato que es el que nos va a dar las propiedades como os comentaba para la piel lo volcamos en una olla y lo llevaremos al fuego más o menos a unos 40 a 50 grados estaría bien mientras se calienta en un recipiente de plástico nunca lo haremos de metal volcaremos la sal y desolvimos y a continuación vamos a añadir la sosa cáustica que también vamos a mover pero es importante que esto lo hagamos con prudencia siempre volcaremos la sosa cáustica en el agua nunca lo haremos al revés y una vez que lo hemos volcado saldremos a un lugar aireado donde estemos con una ventana o en un balcón algo por el estilo como ves yo estoy utilizando siempre guantes para manipular este producto ya que nos podría salpicar y dañar la piel lo dejaremos ya que alcanza a cierta temperatura lo dejaremos un poco que se vaya enfriando y mientras tanto vamos a preparar los ácidos grasos una vez que tenemos unos 40 grados aproximadamente de temperatura mezclamos el aceite de coco y lo removemos vamos a buscar que tenga tanto el alcalí como los ácidos grasos la misma temperatura si vemos que está muy caliente el alcalí podemos ayudarnos con un baño maría con agua fría ya que buscaremos que tenga entre 30 y 35 grados los dos productos cuando esté a la misma temperatura lo volcamos en un recipiente también que sea de plástico y lo vamos a mezclar primero lo removemos bien con un palo que tengamos por ahí o cualquier utensilio y después lo vamos a batir lo batiremos siempre a una velocidad baja en un principio a velocidad baja como podemos saber cuando tenemos el jabón preparado cuando tengamos un punto de trazo al pasar una varilla sobre el jabón dejará un trazo en este momento podemos estar seguros de que nuestro jabón ya está preparado para pasar a los moldes y estoy utilizando unos moldes de silicona pero podemos utilizar cualquier tipo de molde a continuación lo vamos a cubrir con un plástico o celofán y lo vamos a pasar o sea lo cubriremos con una manta ya que va a sufrir una reacción química llamada saponificación la saponificación es una reacción química que produce mucho calor y cuando más calor produzca mejor por eso lo cubrimos estas 24 horas con la manta antes ha escurrido 24 horas y vamos a desmoldar el jabón lo llevaremos a un lugar fresco o frío mejor en un lugar que tengamos al norte cuando más fresquito mejor y voltearemos el jabón una vez a la semana aproximadamente y lo tendremos unos 30 días para asegurarnos de que el jabón está bien curado han transcurrido 30 días ya tenemos en nuestro jabón listo para consumir o sea para poder usarlo podemos utilizar varios moldes y después pues para que quede más bonito si es para un regalo o para tenerlo en casa pues podemos acompañarlo o ponerle ciertos adornos que queden bonitos pues podemos utilizar papel de seda que queda muy bien es barato o tela de esta de saco y lo de palomar cualquier cosa en acondición nos voy a decir las propiedades que vamos a tener con este jabón en primer lugar vemos que el romero las propiedades del romero para la piel son enormes posee una gran cantidad de nutrientes como el hierro el calcio y también posee vitaminas y antioxidantes que ayudan a recuperar las propiedades las principales funciones de una piel saludable dan elasticidad y firmeza la piel y posee propiedades astringentes lo que ayuda a prevenir poros y líneas de expresión contiene antioxidantes lo cual ayuda a retrasar el envejecimiento y la rejuvena la recuperación de las células vamos a ver el tomillo una de las propiedades más importantes del tomillo es que ayuda al organismo a la formación de elastina lo que le hace actuar como un regenerador tonificador y reafirmante de la piel de todo el cuerpo la cicatrización es también una de las especialidades de esta planta que cierra con éxito y sin dejar marca las heridas y los cortes la salvia la salvia contiene antioxidantes que mejoran la oxigenación celular y previenen y combaten el deterioro prematuro de las células es muy buena para la piel su uso externo puede tratar úlceras llagas accesos e infecciones cutáneas es un buen antiséptico natural con propiedades bacterianas lo cual reduce el riesgo de infecciones cutáneas